¿Sabes que las personas con diabetes sufren discriminación laboral a la hora de acceder a determinados puestos de la administración pública? La Federación Española de Diabetes ha puesto en marcha una campaña para acabar con la discriminación que sufren las personas con diabetes a la hora de acceder a determinados puestos de la administración pública. Y es que, a día de hoy, los más de 5 millones de personas que tienen diabetes en España, aunque quisieran, no podrían optar a determinados puestos de trabajo de la administración pública, como pueden ser todos los cuerpos de las Fuerzas Armadas y Seguridad del Estado, bomberos o ayudantes de instituciones penitenciarias, por poner tan solo tres ejemplos. Esta iniciativa pionera en España surge con el objetivo de acabar con una realidad que vulnera los derechos de las personas con diabetes simplemente por esta condición. Y es que, a día de hoy, les está vetado el acceso a determinados puestos de la administración pública porque se rigen por unos cuadros médicos de exclusión que datan de 1988 que no reflejan una realidad de los avances médicos, clínicos y científicos habidos en diabetes en los últimos años y que ponen de manifiesto que una persona con diabetes puede desarrollar una actividad laboral sin ningún tipo de problema más allá de los habituales controles. En cuanto a su estructura, la Federación Española de Diabetes ideó una estrategia basada en diferentes niveles. Por una parte, contamos con un nivel institucional. Para ello, la Federación Española de Diabetes se reunió con el Defensor del Pueblo con el objetivo de que contactara con el Ministerio de Función Pública y pusiera en marcha los diferentes mecanismos necesarios para que modificara los cuadros médicos de exclusión. A nivel médico clínico, la Federación Española de Diabetes contactó con diferentes sociedades científicas en concreto con la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria para solicitarlas en dos documentos en los que se reflejara los avances habidos en diabetes en los últimos años a nivel científico, clínico y médico y que pusiera de manifiesto que una persona con diabetes puede desarrollar una actividad profesional sin ningún problema más allá de los habituales controles. A nivel jurídico, la campaña también cuenta con informes jurídicos en los que se confirma que el tener diabetes no debe suponer, de manera general, como ocurre ahora, que una persona con esta patología no pueda tomar posesión o continuar en un proceso selectivo de una oferta pública de empleo, sino que se tendría que analizar individualmente cada caso. Y a nivel de comunicación, la última línea de acción de esta campaña, la Federación Española de Diabetes pretende difundir y dar a conocer esta iniciativa a la sociedad con el objetivo de que la conozca y se sume a esta legítima petición de normalización laboral. Fruto de esta campaña, la Federación Española de Diabetes ya se ha podido reunir con la Secretaría General de Función Pública, la cual ha recibido la petición de una manera muy positiva. De hecho, ya ha confirmado a la Federación Española de Diabetes que en su agenda de este año tiene sobre la mesa la actualización de los cuadros médicos de exclusión. En resumen, el objetivo principal de esta campaña de la Federación Española de Diabetes es conseguir que se actualicen los cuadros médicos de exclusión y se ajusten a la realidad médica, clínica y científica de la diabetes del siglo XXI y que la diabetes deje de ser un motivo de exclusión general y se analice cada caso de manera individual.